El inglés todo queda, el inglés todo queda súper chulo Y ahora que dicen que Michael Jackson ha sido el mejor artista que ha habido en el escenario Yo creo que sí, que sí que lo ha sido Pero porque cantaba en inglés Si me estáis cantando en castellano ahí Soy malo, soy malo Soy realmente malo Decidme vosotros la gana de decirle, a ver malote, ven aquí A ver qué pasa Es que hasta el grito de Michael en inglés Es que es poesía Fíjate aquí cómo sería ¡Yepa! La reina y yo No podemos asistir a este festival inter... La reina y yo ¡Ay! No puedo asistir a estos premios tan importantes Apresento que soy un hombre de estado He estado hablando con todos los expresidentes como yo Hombres de estado He hablado con Bush y con su mujer La Busa Con el ruso Putin y con su mujer La... Tranquilos, tranquilos Ha sido solo una horita Pero bueno, es una lástima Y seré ahí con todos vosotros, mi amor Es una lástima Los mejores spots infantiles compiten en el festival El Chupete El Chupete El Chupete Chupete El Chupete Chupete El Chupete El Chupete El Chupete El Chupete 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 El Chupete Seguimos con la gente En Onda Feli Comienzo la tercera edición del Festival de Publicidad y Comunicación Infantil El Chupete Festival que persigue el objetivo de destacar los trabajos positivos Y premiar a los comunicadores Los profesionales de la comunicación analizan en Valencia La alimentación de los más pequeños Y también el deporte ¡Gracias por estar ustedes! ¡Gracias! ¡Gracias!